vale hola leo cómo estás hola guión aquí estoy ya con el software listo en zoom para arrancar nosotros teníamos la visita para la casa en boquete en boquete canyon village pero como cayó la cuarentena ya la gente no se pudo viajar pues yo te comenté que teníamos el 3d de la casa así que de todas maneras podemos hacer el recorrido virtualmente y podemos ir avanzando así que es una manera pues de ganarle tiempo al tiempo aquí en el chat te voy a pasar el link a ver el 3d para que puedas entrar y lo comencemos a explorar juntos voy a entrar ok y así es en la casa boquete canyon village correcto muy bien guau como este guau entró como una sala bueno ahí vamos a explorarlo si tú gustas un momentito pues puedes compartirme en la pantalla para yo ver lo que tú vas viendo mientras nos va recorriendo yo te voy a explicar cómo funciona para que puedas explorar el gusto si ahí en la parte abajo dice compartir pantalla me comparte la pantalla ya estoy en eso y la pantalla ok del link acabo de abrir listo ahí va ok ok bueno esta es la casa que nosotros teníamos programado poderla ver contigo pero ahorita mismo pues la tenemos para que la puedas ver virtualmente podamos hacer un recorrido puede donde ves los circulitos puedes ir moviendo estos puntos donde puedes ir moviendo puedes mirar hacia arriba puedes ver hacia abajo solamente tienes que ir girando con el mouse pero antes de empezar me gustaría enseñarte un poquito la plataforma para que otro día que tú quieras regresar puedas verlo con tu esposa porque en este momento ya no pudo venir si la parte de abajo inferior izquierda tenemos cuatro iconos uno es de dar play ahí vas a ver como un vídeo ahorita lo podemos ver para que veas más o menos cómo es todo el 3d después tenemos el segundo icono que es como un dollhouse el tercero es el plano de la casa y el cuarto es para ir midiendo partes de la casa porque de repente tú tienes un tipo de mueble un tamaño específico que tú quieres acomodar en la casa y necesitas saber los tamaños para así poder saber qué comprar igual que los cuadros refrigeradoras y todo y a la derecha a la derecha inferior ahí tenemos para que lo puedas compartir después y también para que lo veas de forma virtual ok así que empecemos primero dándole play empecemos primero dándole play para una vista guiada general y entonces te familiarices con el 3d y podamos pasar entonces a a ver detalle por detalle no vamos a dar play al vídeo no a esto que como un vídeo no y dale play ahí primero ok listo ahí estoy recorriendo la casa empezando por la cocina creo no así en cocina ya está avanzando ahora hacia la lavandería creo que lo que parece una lavandería ahora está en la sala sala comedor este camino hacia como una pequeña terraza ok la vista de fondo viene con todos esos muebles esos muebles ahorita mismo hay una promoción que muchos sus muebles se quedan con la casa exactamente que tiene una lista de todas las cosas que se quedan con la casa así es y esto lo puedo pasar después para que lo vea que es lo que necesitas agregar ok ok cuánto tiempo tiene ese vídeo que estoy viendo este vídeo ya te verifico cuando lo cuando el trabajo este vídeo este 3d fue hecho hace tres meses así que está actualizado y está todo lo que tú ves ahí está exactamente como como lo ves esto es como un baño es de visita no el primero que no tiene ducha exacto cerca de la entrada y aquí estamos entrando a la recámara principal si tienes un working closet separado está bastante espacioso la cámara se ve bastante grande tiene como una pequeña terraza al fondo ahora bueno la la el cuarto principal se expandió ahí donde estamos exactamente viendo esa silla ese pedacito se expandió para que fuese multiuso y puedes poner un sobre grande tener como una oficina tener un lugar como para estar dentro de tu cuarto ok baño principal con doble lavabo y me imagino que ducha o tina no no se vio ahora lo vemos con calma para ver si tiene ducha o tina si quieres como ya prácticamente este es el recorrido bastante adelantado si quieres puedes darle clic al término para que veas el plano y te puedas visualizar cómo es la distribución de la casa ok entonces lo pauso y le doy clic al siguiente botón será así es ok vamos a hacer aquí lo pauso ok y me deja en el lugar donde a donde nos quedamos que en la recámara secundaria y aquí está ok ya ya lo vi aquí lo puedo rotar mira al siguiente al plano de la casa para que puedas ver los nombres de cada lugar el plano de la casa que viene siendo este sí ajá ahí está ahí lo tengo bueno antes estábamos en baño principal y recámara principal salimos por el pasillo y llegamos al baño secundario y recámara dos y tres ahí es donde estábamos exacto entonces ahorita mismo de esta manera es la distribución de la casa ok en la parte superior donde está un circulito esa es prácticamente la entrada exactamente esta que está aquí no esa es la entrada ok si entra a la mano izquierda va a estar su cocina va a estar su sala uy ahí entré espérate ok ese es un 360 de la parte de afuera que se hace para que las personas puedan ver puede girar exacto puede girar para que tú puedas ver cómo está afuera de la casa pero como en la máquina no te pueden medir espacios abiertos pero sí se pueden tomar fotos 360 para que veas los alrededores esa es la parte de atrás de la casa ok esa es la parte de la terraza ¿no? de la terraza sí pero ahí ajá ok ya ok pero ahí le clicqué fue la entrada pero bueno ok ajá entendí es darle al otro darle al otro clic vamos a ver la otra bola que te ha acabado a la otra bola para que te salga esa es la entrada esa es la entrada ese es el frente de la casa ajá ok ahí como puedes ver hay un boulevard puedes girar enfrente de tu casa para los vecinos que hay y demás ¿no? exacto ok muy bien volvemos al plano entonces sí volvemos al plano ajá así que ahí tenemos la cocina está marcada tenemos la sala tenemos una terraza cerrada esa terraza cerrada se aprovecha más cerrada que abierta pero si tú gustas tener una terraza abierta lo que puedes hacer es extenderlo ¿no? yo tengo un sofá de mimbre bien grande que no lo quiero vender porque mi esposa lo tenía hace muchos años o sea me cabrá en esa terraza ¿cómo puedo saber si me puede caber ese sofá? mide como dos metros y medio de largo en la terraza lo podemos verificar en este momento si tú gustas número uno puedes ampliar un poco más la imagen ahora vamos con el cuarto ícono a la mano derecha que dice una regla que dice medir ok y saquemos el ancho y el largo para que tenga las dos medidas importantes y al final también podemos sacar cuánto mide la terraza le das clic al más ok se puede medir chévere llévalo directo a la pared y vamos hacia la mano derecha para poder medir qué ancho tiene la terraza ok algo así un estimado ¿no? ajá ok el estimado está alrededor de cuatro metros cuatro metros ok y para poner la unidad le pongo ganchito me imagino ah ok bien cuatro metros más o menos a cuatro metros ah de ancho sí ahí centímetros nada más va a ver de diferencia ok y de largo más o menos tenemos si lo ponemos justo aquí en el borde de la separación de la pared podemos estar hablando de unos dos metros dos metros veinte por ahí ¿no? dos metros veinte correcto así que tú me estabas comentando que tenías un mueble de mimbre de dos metros obviamente cabe si cabe ajá así que cabe ahí nada más habría que ubicarlo para ver cómo queda mejor pero de que cabe cabe exacto así que la terraza cerrada la casa ahorita como está la casa ahorita como está puedes utilizarla para poner tu mueble de mimbre y no venderlo ¿no? ok ok bien perfecto ok entonces juguemos un poquito con los espacios vemos el segundo ícono que dice dollhouse en la paja S ajá con el mouse vas a poder girar para que tengas una percepción diferente de cómo es la casa ¿no? ajá gíralo y mira lo que te gusta y podemos entrar para comenzar a ver entonces según lo que tú necesites saber vamos a ir contestando las preguntas ok ok el baño principal es tipo ducha no es tipo tina ¿no? es tipo ducha así como la puedes ver si quieres entramos ahí directo ¿no? y ya lo acabo de ver que esa es la parte que no pude ver antes en el video es tipo ducha es el mismo que podemos hacer ahorita cuando tú quieras como estamos ahorita en la parte de la regla de la regla porque el más sigue en el medio podemos medir otras áreas si tú gustas o podemos medir la altura como tú desees ok me gustaría medir el área de la recámara principal o el área no la medida de ancho y largo ok vamos a ver más o menos un aproximado incluyendo la pequeña el pequeño que tiene ahí la y entonces el largo va a ser un aproximado de más o menos por ahí ok listo son para ver serían 5.2 por 3.5 más o menos así es ok está bastante anchita me gusta ok tiene buen espacio porque la cama la cama king cuando tú le pones las mesitas siempre debe quedar espacio para que pueda disfrutar el cuarto si no va a estar todo como muy encima es correcto y de hecho ahí se ve hasta una mesita ese tipo de cama que está puesta que es king o es queen es king una cama king sí parece king parece king ok y los cuartos principales son del mismo tamaño los dos los cuartos secundarios son un poco más chicos perdón los secundarios sí ajá no pero o sea tengo dos recámaras secundarias la 2 y la 3 ¿no? dos recámaras secundarias cada una en el mismo tamaño o los tamaños son prácticamente espejos pero lo podemos verificar solamente para estar seguros ¿no? ajá 3 metros más o menos ¿no? 3 por 3.8 y el otro vendría siendo la otra si quieres cuando lo mides una de las líneas pásala a un costado para que no se tapen los números sí ya veo ya veo que pero la otra tiene eso es si medir el espacio como tiene como un ventanal ¿no? ¿no ves? las dos tienen como un ventanal es como un pequeño nicho pero ese nicho es prácticamente decorativo ¿no? sí es prácticamente decorativo que yo claro cuenta como metros cuadrados pero eso no va a tener más de dos metros este ok si son muy similares de hecho si son muy similares ok si quieres ahorita podemos hacer recorrido interno ya puedes en la área ¿qué hago? ¿acá? si gustas tocas la persona el primer ícono ajá ajá ok el recorrido que estábamos haciendo antes ese es el walking closet ahí ya estamos saliendo cuartos secundarios vienen sin puertas de vidrio habría que instalarle lo que es la cortina y eso a los baños ¿no? normalmente se dejan así para que el cliente escoja porque algunas personas le gustan de plástico por seguridad otros pueden pagar video treemplado otros no le gusta poner nada todo depende del cliente entonces no no vaya la pena poner algo que de repente el cliente no vaya a gustar si ya veo aquí ahí está el pequeño nicho que tú estabas comentando eso es algo prácticamente decorativo para no hacer el cuarto tan cuadrado y te dé un poquito de perspectiva hacia afuera ¿no? y obvio si tú le pones un sobre te queda también un espacio para un escritorio para decorar para leerte un libro como tú gustes ¿no? ok muy bien acá salimos vamos a ver el baño de visita esas puertas que tienes ahí son son decorativas pero ya son de vergas de seguridad ¿son de vergas de seguridad? sí ok decorativas correcto también como puedes ver los acabados en los baños son de piso a techo sí ya lo vi está completo sí y ok y el y el la sala comedor es tipo one area ¿no? sala 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 cocina perdón sí es estilo si quieres puedes ahorita podemos medir la altura también para que tengas una idea que pues que la casa también se le ha dejado unos espacios en altura suficientes para que pueda estar fresco y tampoco no se sienta tan comprimido si haces la prueba ahorita mismo todavía estamos en la parte de medición puedes desde ese punto mirar hacia hacia el la cocina por ejemplo ajá o hacia la terraza y ahí puedes marcar el punto para que más o menos te lleves la idea de qué altura maneja la casa ¿no? más o menos de la uy un poquito más o menos de la pared que es el borde aquí ¿no? sí vamos a ver más o menos por aquí hasta más o menos por acá ¿no? más o menos 3 metros ajá 3.1 por ahí exacto ajá ok a la parte superior derecha puedes darle cerrar a la parte superior superior derecha ajá ¿a dónde? en la X cerrar para ya no estar en el modo de medición ok entonces acá le doy la X y listo ok ya está ya no estoy en modo de medición estoy en el modo normal ok modo normal ahora para que puedas ver con más detalle la casa ahí tengo señaladas varias áreas con unos círculos amarillos si te paras sobre el círculo también tengo más información si de repente quieres verlo con tu esposa no estoy contigo en vivo pueden ver detalles ¿no? ok y que información de ah del tipo video ok sí tipo video porque en este entonces acá está lo que es el comedor su ventanal las ventanas y la vista hacia la montaña ¿no? vista hacia la montaña en la en la parte de la terraza se puede ver hasta el volcán barú tendríamos que ir hacia la terraza para ver si nos permite el 3D y girar para ver si tenemos acceso a la vista del volcán barú veamos sería esta ¿no? ahí está ¿no? creo que el volcán queda por acá para ver si no hay no se ve muy bien no se ve muy bien pero bueno si se ve toda la parte de la montaña ¿tú ese lote tú ese lote ¿hasta dónde llega? el lote es alrededor de mil metros cuadrados y es hasta donde tú ves que está cortado la grama cortado la grama correcto y del otro lado es hasta donde está esa estaca que está ahí sí ahí está el marcador correcto es el marcador oye tiene bastante espacio en el los lotes son generosos porque recuerda que este concepto se maneja con ese estilo americano donde quieren estar las casas separadas quiere sentir la privacidad y quiere sentirte un lote espacioso de repente quieres poner una piscina quieres hacer un gazebo todavía te da chance para jugar ¿no? oye muy chévere pues que le da un poquito de volumen y no se ve no se ve todo lineal recto pues como una caja ¿no? también si tú quisieses ver mucho más detalles en la parte superior izquierda tenemos un link y ese lugar te va a llevar a ver los detalles dentro de nuestra página web donde dice learn more así es ah ok así ya lo vi ya lo estoy viendo otra página a la de ustedes muy bien ahí está más videos y más información me imagino exacto ahí puedes hay información de la garita y cómo uno entra y todo el asunto ¿no? ahí vas a encontrar las fotos que tú necesitas ver de las áreas sociales de la piscina de la entrada vas a ver la información mucho más detallada ¿no? precio lugar metraje metraje de construcción aquí está todo ok los detalles ahí están y cuando gustes también si tú tienes el un celular smartphone con un editor donde lo puedas meter puedes hacer el recorrido virtual como si estuvieras dentro de la casa ok y eso lo puedes hacer después con calma si no lo sabes hacer yo con mucho gusto te voy guiando para que para que sepa esta cosa también tengo que señal a la misma cosa así que ya con el link y con la página web ya nos sentamos un día con calma y la vemos con calma ¿no? porque menos que ella tendrá un montón de cosas que necesite medir y saber ¿no? exacto entonces solamente para darte un repaso porque yo sé que después lo vas a querer ver con ella la parte izquierda de abajo tenemos el botón de ver el videito de los modos interno tenemos la persona caminando que ya te entras que hace tu recorrido ya tenemos el dollhouse que es una forma dinámica de ver la casa como un todo ya tenemos el plano donde te dice los nombres de las áreas y tenemos la parte de medir que es súper importante para que puedas poder tomar decisiones según los muebles que necesites ¿no? muy bien capis entendió sí así que bueno ese es el recorrido que quería hacer contigo nuestra cita que tenemos programada también en la parte de afuera puedes ver el 360 lo ves con tu esposa para que más o menos veas la foto del frente y la parte del patio si tienes preguntas o necesitas volver a entrar yo con mucho gusto hacemos otra reunión en Zoom junto con ella y podemos ir viendo mucho más a detalle cualquier pregunta extra que de repente ella tenga que de repente no sea volósito con este momento ya puedo consertarte otra cita por Zoom o escribirte un correo de repente ¿no? sí lo importante es que te comuniques conmigo y me digas me digas qué hora qué día y entonces tú puedes entrar con ella y yo te puedo asistir y hacemos el recorrido ¿no? pero lo importante es que pudiese maniobrarlo porque así ya es mucho más fácil navegar la segunda vuelta ¿no? sí sí ahí yo yo lucho con ella y vemos las cosas principales pero seguro se hubieran dudas así que lo más seguro que te tenga que contactar después ¿no? ok perfecto en la parte interna también cuando veas los círculos amarillos ahí hay unos videos que hicieron por las áreas y se mencionan otras cosas que de repente no se mencionaron ahorita ¿no? pero espero espero que te haya gustado la la visita virtual así que apenas se levanta la cuarentena pienso que nosotros podemos calcular una cita y ya pues llevamos mucha información adelantada que nada más es cuestión de verlo en vivo tocarlo en vivo y tomar una decisión ¿te parece? así mismo ¿eh? vamos a hacerlo bueno está bien entonces quedo pendiente de que hables con tu esposa si quieren explórenlo juntos si me necesitan entonces yo entro y hacemos la reunión perfecto así vamos a quedar ok listo Leo gracias por por estar en la cita bueno gracias a ti por tu tiempo estamos con conversación saludos hasta luego gracias 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 por ver nuestro video síganos en nuestras redes sociales si tienes preguntas escríbenos si quieres saber algo diferente para otro gracias 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 gracias